¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, soy David y hoy estamos de vuelta en un vídeo diferente Más o menos cacería, medio boss, medio cacería, bueno, una cosa así Ya que el otro día estaba probando hacer directos en Twitch y dije yo Bueno, me voy a ir a un boss, a Fairest, que me habéis dicho por ahí en los comentarios Que por qué no me iba por ahí a bosses y probar mi suerte Bueno, aquí la tenéis, espero que la disfrutéis Vale, pues bien, pues nos vamos por aquí, me voy a equipar el colgante así mejor, vale Y si me pongo los, aquí la, uh, me cago, ya viene, ya me estoy rodeando yo, pues nada Ya me estoy yo rodeando, pues claro que sí Tranquilos, no sufráis mucho porque bueno, no sufráis, no sufráis Que no pasa nada, yo no quería guastear hoy, pero está visto que hoy tenemos que guastear Vale, estaba yo pensando, a ver, ¿se cambian las flechas o no? Porque yo le estoy dando el hotkey, vale, eso de que os decía de llevar en los hotkeys, pues Eh, unas flechas y otras para cambiarlas, ¿no? Porque si os vienen uno o dos, pues, pues nada, o sea, las cambiáis, ¿no? Pero si os vienen de todos o de cuatro, las cambiáis rápidamente y todo esto, y genial O sea, mayor rapidez y frente a las criaturas y actuar raudos y veloces, ¿no? Vale, estamos recogiendo ironores que ahora mismo, ¿no? No sirven de nada Bueno, sí, para ward your outfits, ¿no? Creo Sí, puede ser Pero estaba yo pensando de nada, porque antes eran muy caros Y ahora, pues ya prácticamente no valen nada Pero bueno Eh, el Pokémon estaría bien sacarlo Pero creo que me lo voy a reservar un poco O no O no ¿Para qué me lo voy a reservar? Estaba yo pensando para cuando bajemos al nivel menos dos Eh, bueno, pero que aquí en el nivel menos uno no hay nadie No hay nadie He dicho Uh, calla, sube, sube la vida Vale, se muere todo Esto lo bueno es que se mueren súper rápidos Antes no, pero ahora ya, sí, sí, sí Y estoy cogiendo un montón de basura ¿Qué es esto? Eh, remains Restos de pescado Los voy a cancelar A ver Remains Remains Skip Vale Y algo más de basura estoy cogiendo Peace of Iron Vale, lo vamos a eliminar también Peace of Iron Uy, con H, ¿sabes? Y, ¿qué es esto? Bone Vale, el Bone también lo vamos a eliminar Eh, tengo Skulls también por ahí Bueno, bueno, bueno Cuánta Eh, bazofia, cuánta por callada Skulls Skull Joder, cuántas Skulls hay por aquí, eh Skulls, esta, skip Y no hay nada más Skulls of Rata, nada Rol Skull, what? ¿Han metido una Rol Skull? Pues está bastante guapa, eh Está bastante guapa A ver Esto Tampoco lo queremos Esto tampoco Y ya está, ¿vale? Vale Pues muy bien Ya puedo Coger a estos dos Traérmelos por aquí A ver Que se vengan un poco Vale Y cuatro en cuatro Vamos matando Vale Fenomenal Vale Eh, no he hecho yo el avalanche Pero Vale, he gastado uno de flecha Que no quería Pero bueno Tampoco nos pasa nada Vale Pues de aquí Vamos a ir bajando Y vamos a ir a ver el señor Boss A ver que nos cuenta A ver que nos cuenta Porque hace siglos Que no venimos Y Me estoy Cansando Porque no Me estoy tirando Bien las Rotaciones Pero bueno Hablando de vosotros tranquilos Que Uff Me cago en Me cago en Me cago en Me ha bajado la vida Vamos Cagando leches Yo voy para abajo, eh Señor Paladín A ver Vale A ver Quería yo ponerme Lutura Vale, genial Voy a sacar el Pokémon Ya Voy a sacar el Pokémon Ya estamos aquí abajo Y Pues ya lo necesitamos Doscientos Treces hoy Oh Y de cuando Ah, subía Había subido nivel En algo En algo En algo De cacerías No recuerdo O algo así Vale, sacamos al Pokémon Ya puedo hacer casi Ah, no Ya Ya puedo hacer las flechas Voy a hacer otras flechas Para tener De reserva Voy a ir topeando De maná Que tenemos muchos Manases Y me voy a ir Para abajo Tan sencillo Como eso Vale Este señor Está por aquí abajo What No, aquí estoy yo Sin nada Cuantas cartas Que llevas aquí Hombre Seguramente Que la gente No las lea Pero bueno Anda Un pescadito Vale Vamos a matar Estas A ver Pokémon Vale Y vete atacando Aquellos Que van viniendo Y cuando lleguen Tienen que estar Rojitos Vale Hasta atacar Ahí Bueno Cambiamos las flechas Para no gastar Vale Se mueve bien Se mueve bien Vale Y por aquí Estaba el Buse Aquí está Vale Veremos a ver Si tenemos suerte Y nos da El pilovap Bueno Estaría buenísimo O sea Nunca me toca nada Y que me tocará aquí Justamente en el directo De prueba A ver ¿Te quieres lanzar una? Vale Vale ¿Cómo tengo yo Lo de las? Aquí Vale El putito Bueno Está ya más muerto Muertísimo Vale Una figurina Que nos ha dado Una figurina Bueno Bueno Que bonita Que bonita Y nos va a servir de mucho No Pero Aquí la tenemos Vale Y tenemos aquí algo Ah no Estaba yo mirando Que teníamos silencers Pero Los silencers Nada No sirven de nada Porque son de De rosa No son de aquí Aquí son los Los wikens Vamos Los hijitos Que nadie quiere Vale Pues Muy bien A ver Venís para aquí Vale Perfecto Y ahora vosotros Los morís también Vale Maravilloso No puedo llevar más ¿Qué estoy cogiendo? Que pesa demasiado ¿Qué estoy cogiendo? ¿Tú? ¿Qué estoy cogiendo? Que hay algo Por aquí Que estoy cogiendo Que pesa un huevo ¿Qué llevo por ahí? ¿Qué llevo? Voy a tirar pots ¿Qué es lo que llevo? ¿Qué pesa? No lo entiendo ¿Cuatrocientos? ¿Novecientos? Dos mil ¿Qué llevo ahí En el Demon Backpack? Ah bueno Las Fletchers Pero ya ¿No? O sea No sé No sé lo que llevo por ahí Que lleva Y que pesa No lo entiendo Vale Pues A ver No me quiere morir Es que no me tiréis cosas No me tiréis cosas Hombre No me tiréis cosas A ver La Wiccan Esta La boquita Vente por aquí Que viene más gente Y se quiere apuntar a la fiesta La fiesta Que nos quieren matar Es una fiesta Bueno Uy Me han dado un Diamond Y está bien 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 Bueno A todo esto ¿Cómo va el profit? Eso es lo que nos interesa saber a todos ¿Cómo va el profit? Tengo yo la pestaña del profit No está ¿Qué pasa aquí? Que no está la pestaña del profit Hunting session Oh Pues oye Vale La El battle list No me interesa Lo cerramos Tenemos 27k Bueno De loot De profit 20 Bueno Haremos algo de profit Hoy El día de hoy Por favor Necesitamos el dinero Es que somos unos pobres Los pobres Somos pobres Muy pobres Vale A ver Me curo un poco Matamos a esta Y nos ponemos en lectura Vale Es que me dan mil de esto Sinceramente Prefiero gasless Gasless O los minotauros Ya De paso O sea Al comparar Sí Al comparar Sí Sí Los prefiero Vamos O sea Vamos De cajón Bueno A ver Tenemos por aquí Un montón De basura Un montón de basura Llevamos lenguas Un poco de todo A ver si viene por aquí Esto La peña Vale Venéis Vale Perfecto Estoy con las flechas Estaba yo Pampo Y Ahora se me cambia Pokémon Te quieres quitar en medio Que estoy looteando Estoy looteando No te me pongas en medio Uhhh Chaval No te me pongas en medio Me cago en lo que viene ahí Tengo las flechas bien puestas Supongo que sí Uhhh A ver arriba Arriba Vale Perfecto Todo muerto Y aniquilado Vale Recogemos toda la mierda Del campo de batalla Del suelo Me ha dado algo interesante No Porque son unos auténticos desgraciados Vale Por ahí está la entrada La salida Tenemos 700k de experiencia Esto es una auténtica mierda Y Vamos Que vengan por aquí Vale Y ahora vamos a atacar a esta otra Que también se veía solo Vale Nos ha dado una Platinum Una Platinum si quiera Una Platinum solamente Y ya está Vale Pues nada Oye Esto es lamentable O sea Lo que estamos haciendo De dinero De experiencia Y de todo Y nada más Este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Bueno No hemos tenido la suerte del mundo No nos ha tocado nada interesante Esperemos que en otros bosses Que traiga por aquí al canal Pues tengamos más suerte Bueno Al menos hemos hecho como 30k de loot El recorrido Y alguna vueltecilla Por aquí en Fairist Y bueno Es un buen sitio Si tienes paciencia Y quieres ir subiendo Tranquilito A mi Ya sabéis Me gusta más Otro tipo de Spawns De más De experiencia Pero bueno Es otra opción Es otra opción Cuando os rayéis de uno Venís a este Así que nada Bueno Nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!